Se le cierra la garganta, y todo el mundo dijo, mira gordito, yo sé que esto es tremendo y no lo debemos usar, pero ponme cortisona. Le puse cortisona y no se le viera la garganta, pero llegaron al huevo, alrededor de él, como le dicen, del palenque, y empezaron a cantar, y claro, vieron que no estaba cantando ella, y empezaron a gritar, Maite, Maite, y mira, como por obra de Dios, así como por magia, que empieza a cantar y que le sale la voz, no, padrísimo, qué cosas, ¿no? Sí, pero a Isabel de Pandora le pasó lo mismo que a Lupita D'Alessio, ¿verdad? Que se comieron al cirujano, que les hizo la liposucción, porque... No, estaba tomando unas pastillas, creo, para no embarazarse, algo así le afectaron, porque yo sabía que había ido incluso a hacerse, pues, tratamientos de estos para bajar de peso, pero son de las que se comen del doctor, ¿verdad? Pero su cara sigue siendo preciosa, y ya está más delgada, ¿eh? Ay, marido, por favor. No, en serio, de verdad, ¿no lo has visto en un comercial que sale ahorita? Ya se ven menos, sí. Ya se hace todas las de las netas, sí, siempre ha sido su preocupación, todo el peso, pero pues es que también no todas podemos ser las más flacas del mundo. Pero pues hay que echarle ganas. Sí, eso sí, sí, hay que echarle ganas. Oye,